Entonces me voy a formato, bordes y sombreado, primero voy al borde, voy a cuadro, y como el borde es más grande, lo dejo en párrafo, elegí uno doble, y también me pide sombreado, entonces me fui a sombreado, también lo dejé en párrafo, le puse uno clarito, y pongo aceptado. Y ahí me quedo. Y te quedó tanto el borde como el sombreado en formato de párrafo, y no en formato de texto. Después al subtítulo lo puse en negrita, subrayado, y un poquitito más grande, 14, no le van a poner tanto. Sí, porque vos fíjate que siempre los, tanto los títulos siempre son más grandes, subtítulos no tanto. Entonces después, en la parte del primer párrafo, lo divide en dos columnas. Bien. Entonces yo elijo el primer párrafo, me voy a formato, me voy a columna, elijo dos columnas, y pongo aceptar. Las justifico para que quede más linda. Para que quede parejito, muy bien. Y salgo. Y ahora lo que me pide es una letra capital. Entonces elijo la C. ¿No podés hacer primero la letra capital y después las columnas? No, no me deja. Perfecto. Entonces elijo la C, voy a formato, letra capital, busco. O sea que primero se hacen las columnas y después la letra capital. Después la letra capital. Elijo en texto, me queda de tres líneas, que es más o menos lo que muestra la fotocopia, y le pongo aceptar. Un clic afuera y queda. Perfecto. Esa es la primer parte. Bien. Ahora venía con el tema de la numeración y la viñeta. Entonces yo lo que tenía duda es si tenía que elegir todo el párrafo o solo la primera línea. No, no, el párrafo que vas a enumerar. Ah, entonces yo elegí todo el párrafo, me fui a formato, párrafo, no, no era párrafo. ¿Para qué? Fue la viñeta, no, ya me confundí. ¿Enumeración y viñeta? Formato, numeración y viñeta. Y bueno, en este tiene que buscar números. Busqué el donde dice números, no, números con el paréntesis. Y puse aceptar. Pero eso me pasa. Si elijo el párrafo me pone todos los números y yo necesito un solo número. Sí. Por eso yo pensé que era que tenía que elegir solo la primera oración. A ver, pone SCAR o CTRL-Z. CTRL-Z. Solamente ponelo como vos me decías. A ver. Y ahí me quedó. Pero, ¿qué pasaba? Me quedaba no parecido porque esta, la parte de las otras oraciones tendrían que estar debajo de la primera. Y yo lo que hice creo que fue corriendo lo de acá. No, pero no me corrió. Claro, si vos querés, yo te muestro. Sí. Eso yo ya creo que te lo había explicado, si no te lo explico ahora. Si vos querés, por ejemplo, no correr el tema de la viñeta con el formato, porque vos sabés que con formato te vas a la opción de párrafo y acá tenés la viñeta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si vos no lo querés hacer con esto, lo podés hacer con los triangulitos. Sí. De acá. Entonces, lograr una sangría de primera línea, podés realizar una sangría francesa, o no podés, ahí, la francesa es, ahí. Es todo menos la primera línea, es todo lo contrario de la primera línea. ¿Sí? Y si no directamente manejas toda la opción completa, eso depende de lo que vos quieras poner. Claro, porque yo lo que quería era, el uno tiene que estar debajo de donde empieza la otra. Entonces, yo lo corrí hasta acá, bueno, pero no me corrí el de arriba. Y ahí quedó. Y este espacio, ¿por qué me quedaba acá? Eso sabés por qué, porque cuando vas a formato, ahí te dice la cantidad de espacio entre el renglón y la viñeta. Fíjate. A ver, me voy a formato, numeración y viñeta. ¿Ves? Mirá. Viñeta. En configuración. En personalizado. En personalizado. ¿Ves que te dice el espacio? Ah, y ahí lo tengo que modificar. Exacto. Y que será uno. A ver. Con uno me parece que está bien. Acepta. Pero ahí me la sacó. ¿Por qué me la sacó? Porque yo no etildé lo que quería. Y es muy probable. Yo lo que hice fue así y le puse, suprimí y me lo borraba todo otra vez. Ajá. De la reglita. Base. Tienes que ir seleccionando, ¿no? Ay, sí. Ese es mío. Entonces. Bueno, ahí quedó. Pues que me quedó al revés. Sí. A ver. Y no se selecciona la viñeta. No, la viñeta no se selecciona porque es un ítem que ya se aplica. Entonces yo lo corro para acá. Y ahí queda más o menos. Parecía. Ahí está. Ahí me quedó. Pero ves que cada que tenía que hacer la otra se me complicaba. Tenías clave. Claro. Porque ahora yo tengo que hacer las otras. Primero voy a hacer todas las viñetas con el número. Que sería la otra. Sería esta. Sí. Entonces yo selecciono. Me voy a formato. Me voy a numeraciones y viñetas. Me voy a número. Elijo el número con paréntesis. Voy a ver si me sale el de personalizarlo. Y... Y acá me cambió la pantallita. ¿Por qué? Vos fíjate que en personalizar le podés poner... Ah, pero dice continuar la lista anterior, dice. Le podés poner otro tipo de viñeta. Sí. Un tipo de viñeta personalizada. ¿Y este que dice continuar la lista anterior me va a quedar como con el 2? ¿Por eso queda con el 2? Claro. Y pero va a quedar ya como lo personalicé, seguro. A ver. Sí. Aceptar. Ah, sí. Ahí me quedó. Bueno, más o menos. Y esto me salía. ¿Qué dice ahí? Ahí tiene... Opciones de autocorrección, me dice. Sí. Le agradezco. Reiniciar numeración, numeraciones y viñetas. Si vos, digamos, configurás una opción para que quede, ya digamos, ahí en el autocorrección, la palabra se te va a ir corrigiendo automáticamente. Vamos a usar la última que dice página imprimida. La selecciono, formato, numeración y viñeta. Una vez que le puse, primero arranqué con esa. Una vez que ya le puse a esas tres, tenían un sombreado. Sí. Entonces yo lo que hice fue, seleccioné, me fui a formato, bordes y sombreado, me fui a sombreado, le puse uno clarito y como era de párrafo, porque es todo grande, lo dejé en párrafo y puse aceptar. Y ahí me lo hacía hasta la numeración y todo. Ajá. Pero bueno, ahí ahora no me quedan, en mi casa me quedo bien en cuadradita, acá me quedo un cosito raro. Después podés ponerle, podés ponerle como es, los guiones, que eso yo también te lo enseño. Ah, sí, sí. Después acá yo lo volví a elegir, me fui a formato, bordes y sombreado, sombreado al mismo, aceptar, porque queda más largo. Otra vez hice lo mismo. Lo elegí, me fui a formato, bordes y sombreado, elegí el mismo. Bueno, en unos hice copiando formato en cat. Copiar formato. Sí. Bueno, después en la parte de los párrafos ya ahí tiene más viñetas, pero con letras. Sí. Entonces yo lo que hice fue, agarré primero, lo seleccioné, me fui a formato, listo, numeraciones y viñetas, con letras minúsculas y paréntesis, y le puse aceptar. Sí. Pero me volví a pasar lo mismo, ve que acá tengo dos viñetas, y ahí me salen muchas. Ajá. Entonces yo lo que había hecho, he elegido renglón por renglón. Ajá. Pero siempre, eso es normal. Eso es normal, pero si toma como si fuese que hay un punto ahí, ¿eh? Ajá. Cuando toma un punto, sí, es como un punto aparte. Pero no sé por qué, porque Betis tiene un solo punto y aparte, ¿ves?